Buenas noches Sin más preámbulo, vamos a conocer a nuestra participante de esta noche Lucía Magdalena de la Cruz Cuya Tiene 59 años Es la primera voz de nuestra música criolla Vive en San Miguel, Lima Está casada y tiene 4 hijos Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy Buenas noches Lucía ¿Qué tal ovación? Lucía, debo confesar que eres la concursante que más han ovacionado ¿Cómo te sientes? No te puedo decir que estoy nerviosa Pero sí estoy un poco temerosa Quiero que te sientas en casa Estamos felices de tenerte acá Y ha sido de verdad una suerte y una bendición Que hayas aceptado venir aquí a contar toda tu verdad Un aplauso para ella Muchas gracias Toma siento por favor Bien, mientras vamos relajándonos un poquito Yo te voy a explicar la mecánica del juego Ojalá que te la explique bien Porque hoy día ya te dije estoy medio muñequeado Detrás mío va a aparecer una pirámide Con los 6 niveles de preguntas El primer nivel en la base de la pirámide Tiene 6 preguntas por mil soles El segundo nivel son 5 preguntas por 5 mil soles El tercer nivel son solo 4 preguntas por 10 mil soles El cuarto nivel 3 preguntas por 15 mil El quinto nivel solo 2 preguntas por 25 mil soles Y el último nivel en la cima de la pirámide Como todos saben Es solo una pregunta que te permitirá ganar 50 mil soles en efectivo Ya sabes lo único que tienes que hacer Es decir la verdad Y si en algún momento llegaras a mentir Como sabes el juego se termina Hoy día has venido acompañada De algunas personas cercanas Algunos seres queridos Que vienen a darte ánimos esta noche Frente a todo el país Vamos a conocer quienes se encuentran aquí Para acompañarte Buenas noches Mi nombre es Cristian de la Cruz Y soy el hijo de la señora Lucía de la Cruz Un gusto Cristian Gracias por venir Un gusto A ustedes por la invitación Buenas noches señora Buenas noches ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es usted? Soy Julia de la Cruz Hermana de Lucía de la Cruz Hermana mayor Muy bien Creo que al tercer miembro del grupo Si lo conocemos ¿Verdad? Pero igual que se presente ¿Quién es usted señor? Gracias Aretito por la invitación Buenas noches Mi nombre es Luis Caichu Y soy esposo de Lucía de la Cruz Un aplauso para Luis Gracias por venir Muy bien Bueno Lucía Vamos a tratar de que esto sea Relajado Tranquilo Todavía te siento un poco tensa Así que Vamos a Comenzar el juego Con las primeras seis preguntas Y dentro de las cábalas Porque tú eres una mujer Que como toda gran artista Tiene ciertas cábalas Está Una que tiene relación Con tu manera de dormir Y la primera pregunta Tiene que ver con eso Una cosa muy sencillita ¿Estás lista? Sí Pregunta uno ¿Duermes encima De tu cubrecama ¿Duermes encima de tu cubrecama? Sí La respuesta es Verdad Bien Lucía Uno podría pensar Que te da flojera Tender la cama Y para no descenderla Te duermes encima O Que eres una mujer Muy calurosa No, no, no es eso Ningún problema de la cama Mujer Bueno, voy a decir la verdad Cuando me Cuando me separé De De mi esposo De Luis Y tuvimos problemas Yo prometí no ingresar A A mi cubrecama Ni abrirla Y solamente Llego Me echo en la cama Y me cubre Con una Una Frazada Antialérgica Porque en mi cama No hay cama Para tanta gente Duermo sola Quiere decir entonces Que para ti La cama Tiene Una importancia Tiene un simbolismo Especial El amor Se hace con amor Y para mí Abrir esa cama Es hacer el amor Y dormir plenamente Que bonito La fama Lucía Te ha facilitado La vida O te la ha hecho Más complicada Tu dirías que la fama Es para ti Una Bendición O un problema O un dolor de cabeza Una bendición Tengo Gente que Admiré el talento De Lucía En el escenario Saben que soy polémica Y cuando salgo a la calle Me tomo mi tiempo Para el mundo Para poderme tomar Una foto Para darle un beso A los niños Porque hay niños Que me quieren mucho Y no solamente Los niños de 21 ¿No? Si no hay niños Más chiquitos Que si es verdad eso Y en algunos momentos En algunas circunstancias De la vida Dirías Que es algo De lo que puede sacar Un poquito de provecho Por ejemplo Tengo amigos En la televisión No te diré quién Que no hacen cola En los bancos ¿No? Que llegan Y claro Como yo soy fulano de tal Y entonces Voy de frente a la ventanilla Y me atiende ¿Tú te das algunos de esos? No me digas cuáles Si es que lo haces No, te voy a decir la verdad No 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 Porque yo no Ok En la calle soy Un ser humano Como cualquiera Pregunta 2 Cuando te para un policía ¿Le regalas tus discos? Sí Todavía no canten victoria La respuesta es Verdad Muy bien Quiero preguntarle a Cristian Si él es testigo de esto O si los policías La paran Y cuando se dan cuenta No le piden documentos Le piden así De frente Directamente Directamente ¿Y luego la llevan A la comisaría? Algunos la escoltan Hasta el trabajo Donde tienen que ir ¿De verdad? ¿Tú has sido testigo De eso también Luis? Sí Varias veces Cuando Hemos pasado Con la camioneta Ha habido operativos ¿No? Y con la lucecita El señor ¿No? El policía Cuadrase a la derecha Nos cuadramos a la derecha Ella está manejando Y usted acostó Copiloto Y él se acerca Baja a la luna ¿No? Porque es polarizada Su carro Y la queda Su documento Buenas noches Y la queda mirando Lucía de la Cruz La famosa Cuculí Le dice Y en eso Es verdad lo que dice Cristian Ni siquiera le dicen Su documento Sino Lucía Un chidi Por favor Mi esposa Es tu hincha Le dice Y esos policías No para manejar No Y entonces ¿Por qué te paran tanto? Por las polarizadas Por las lunas polarizadas Bueno Da la sensación Lucía Que tú eres una mujer De mucho carácter Que eres una mujer De mucha fuerza Y uno podría Adivinar Quienes no te conocemos Lo suficiente Que eres una mujer Dominante ¿Eres así? No 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 creo Ser dominante Pero si me gusta Llevar las riendas Porque he estado Acostumbrada Desde muy joven Y entonces La juventud De algunas de tus parejas Hace más fácil Que esa Jefatura tuya ¿Se imponga? Sí Ninguno de ellos Se te ha sublevado Ninguno Ha tratado De tomar el poder De dar un golpe de estado No Tú siempre ganas Tú siempre mandas Sí Pregunta Tres ¿Te consideras Una celosa Enfermiza? Sí La respuesta Es Verdad Luis ¿Ha sido sincera Lucía Con lo que nos Acaba de revelar? Sí Sí es verdad Ponga un ejemplo De sus celos Tenía la oportunidad A veces De salir De un escenario Y las chicas Se tomaban foto Conmigo Me pidieron autógrafos Y bueno Y me celaba Reaccionaba como toda Toda mujercita De no querer Que le quiten A su esposo A su pareja Y como que vivía Un poquito de celos En esas chicas ¿Cuál dirías Que ha sido El extremo Al que has llegado Por celos Lucía? Puedo explicarte Que Como que Él era muy diquero ¿Me entiendes? O sea ¿Muy qué? Diquero Una jerga ¿Diquero? Muy coqueto Muy coqueto Entonces Yo estaba en el escenario Y lo observaba Del escenario ¿Mientras cantabas? ¿Lo estabas observando? Sí, sí Yo lo observaba De lejos Y vi una vez Algo que no me agradó Como un teléfono Por ahí Todavía no estábamos Casados ¿Cómo te puedes Concentrar Cantando Y leyéndole Los labios A Luis Que está pidiéndole El teléfono A la chica Porque yo estaba Cantando Por ejemplo Argumentando Que tienes mala suerte Y el otro Estaba pidiéndole El teléfono O la otra Le estaba dando El teléfono ¿Qué tal sinvergüenza? Pero no él Yo creo que a veces Nosotros las mujercitas También somos un poco Sinvergüenzas ¿No? Sabiendo que tiene La culpa es compartida Yo pienso ¿De qué es esto? Mira Como es el marido De Lucía de la Cruz Dicen ¿Qué tendrá? Claro ¿O qué hará? Y así fui Celándolo Que llegué al extremo Hasta celarla Con su mamá Te lo juro ¿Cómo es eso? Te lo juro Celarle en el sentido Celarle en el sentido Decir ¿Por qué le hace Tanto cariño A su mamá Y a mí no? Ah pues Traerle al amor De madre Al amor de mujer Que era totalmente Diferente Bueno Es un buen momento Para explicarle A Cristian A Julia Y a Luis Cómo funciona El sistema De la botonera Si hubiera Alguna pregunta Que cualquiera De ellos Considerara Que es una pregunta Demasiado inoportuna Faltosa O desagradable Que ellos no quieran Que tú contestes Pueden presionar el botón Y automáticamente Yo te cambiaré Esa pregunta Por otra No te puedo garantizar Que sea una pregunta Más fácil Simplemente será Otra pregunta Vamos a probar Si el botón funciona Por favor ¿Te consideras Disciplinada? Es una pregunta Para decir un sí No, no es una pregunta De concurso Es una pregunta De curiosidad periodística No sabes cómo soy Soy bien Disciplinada Indisciplinada Indisciplinada Indi Ah, ya Indi Ya Ahora sí Pregunta cuatro ¿Has dejado plantados A empresarios Que te contratan? Sí La respuesta es Verdad Muy bien Hola Julia Hola ¿Has sido Sincera en esta Respuesta Lucía? Bueno Sí Porque Lucía También es así Pues No es muy puntual Tampoco A veces ¿Ha sido una chica Rebelde? No Rebelde no Ha sido Bien imperativa Ajá Bien imperativa Indomable Sí Desde muy niña Cristian A ti te preocupa Por ejemplo Que ella no siga grabando ¿No es cierto? Que no haya tenido La suficiente Decisión Para seguir produciendo Más discos Y vendiendo discos Es algo que te quita el sueño Me molesta un poco Que se enfoque en otras cosas Más que En lo que sabe mejor hacerlo ¿Tú crees que hay cosas En la vida de tu mamá Que le quitan energía? Sí Sí Creo que sí Lucía ¿Qué le dirías a tu hijo Que tiene esta inquietud? ¿Por qué no grabas un disco? ¿Por qué no te concentras En la gran producción Que una gran artista Como tú Tendría que estar haciendo? Primero Porque Que